Internacionales Conejos Cuando la miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara para probar en su boquita Muémero porque me quiera, por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga, pida mía, te quiero tanto La de los ojos negros me viene todo Alguien mande un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros me viene loco Música El conejo loco quiere bailar El conejo loco quiere bailar Música El conejo loco quiere bailar 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 Quiere bailar el conejo loco Gracias por ver el video